por algún motivo quieres restaurar la copia de seguridad pues no te preocupes quédate en este vídeo entonces en esta ocasión básicamente vamos a aprender a cómo restaurar la copia de seguridad de whatsapp en iphone muy bien para ello lo primero que vamos a hacer entonces es dirigirnos como tal a la ruedita de configuración ahora pues una vez aquí vamos a presionar justo en el nombre de usuario de apple id y vamos a dirigirnos a donde dice icloud listo entonces aquí vamos a verificar que el respaldo en icloud esté pues activo mira en este caso pues yo no lo tengo activo entonces no va a ser posible pues esta opción pero si tú tienes activa esta opción entonces no te preocupes porque entonces en esta ocasión vamos a tener que utilizar nuestra computadora sí y vamos a dirigirnos pues a la aplicación propia de apple que se llama itunes y aquí nosotros vamos a conectar nuestro iphone y vamos a encontrar una opción la cual pues básicamente nos permita restaurar la copia de seguridad de nuestro iphone entonces vamos a dar un clic en esa opción para que podamos restaurar pues la copia de seguridad y eso sería básicamente todo así de fácil y sencillo vamos a poder recuperar la copia de seguridad puede ser de whatsapp o de cualquier otra aplicación sin nada más que decir hasta la próxima y es increíble y y